Esta segunda reunión y habiendo tenido una primera donde el gobierno ofreció un 23% para la pauta salarial de 2019 y ya con algunos números de algunas consultoras privadas donde se habla de una inflación anual del 30%, considerando que enero ha tirado aproximadamente 2,5%. Todo, digamos, fuera de lo que marca el INDEC porque todavía no tenemos el número oficial. Pero ante este número nosotros nos acercamos a Hacienda y estuvimos charlando, a lo cual el Ministro, digamos, después de plantear toda esta situación, ha accedido a revisar un posible porcentaje del 26%. En este caso nos estaríamos acercando un poco más a lo que consideramos sería la inflación anual. Todo esto va a quedar para una reunión esta semana para ver cómo definimos el porcentaje real. lógicamente lo que pretendemos es dejar abierta la negociación y los diálogos para ver cómo marcha el año y si la inflación supera este porcentaje. Lo que sí hemos dejado en claro es que no queremos perder ni un punto este año con la inflación y así lo vamos a dejar escrito. De lo contrario es nuestra postura, no cerrar un acuerdo si esto no se pacta entre el gobierno y nosotros como representantes, de los trabajadores. La gobernadora Lucía Corpazio la semana pasada defendió la cláusula gatillo y dijo que el sueldo de los catamarqueños es el que menos capacidad adquisitiva perdió gracias a esto. ¿Ustedes cómo lo ven reflejado día a día, digamos, están a favor de esto que dijo la gobernadora? Nosotros creemos que la cláusula gatillo fue en lo que va de los años que podemos acordar, porque no nos olvidemos que años anteriores, gobiernos anteriores, no acordábamos, recibíamos el anuncio el primero de mayo, es el mejor acuerdo que hemos hecho, el mejor acuerdo es el de 2018. La cláusula gatillo ha ido actualizando los valores de acuerdo a lo que marcaba la inflación anual. La cláusula gatillo ha ido actualizando la inflación anual. La cláusula gatillo ha ido actualizando la inflación anual. La cláusula gatillo ha ido actualizando la inflación anual. La cláusula gatillo ha ido actualizando la inflación anual. La cláusula gatillo ha ido actualizando la inflación anual. La cláusula gatillo ha ido actualizando la inflación anual. La cláusula gatillo ha ido actualizando la inflación anual. La cláusula gatillo ha ido actualizando la inflación anual.